Hola, buenas tardes. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Estábamos ahí a los pies de una escalera recorriendo el palacio submarino, si no me recuerdo mal. Y bueno, pues nada, teníamos que intentar detener esta locura que estaba aquí montando la reina Zeal, que se había contaminado con la influencia de Lavos y se estaba volviendo turulata. Así que vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Qué poco quita la rana? Estoy dándome cuenta. 128. De ataque. Esto lo mejora con la hoja runa. La rana... En fin. A ver si se pone la Masamune cuando la mejoremos. En fin, vamos a tirarnos por aquí. A ver qué tal. A ver si. Vale. Aquí tenemos bichos. Mago y basurero. Yo creo que estos a palos caen, eh. De hecho, este mago ya se va a basurero. Se va a por donde ha venido. Y este también. Ese me da un palazo. Tengo un palo que te ha vio. Hola. Oye, tú. No te... No te pongas soviético, eh. Lo quedas tú. Que vas a recibir tu merecido a base de puño robótico. Ajá. 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 Mira, he aprendido el bombardeo. Esto tengo que probarlo. Tengo un juguete nuevo. Eeeh. Robo, robo. Megatómico. Nuevo brazo Kaiser. Vamos a curar a... A DJ un poco. Que me veo... Rayo curar. Vale. Hay un 94. Bueno, más o menos está bien. Y me queda... El bombardeo ataca con rayo fusionador. Suena bien. 14 me gasta. Y me queda noqueo. Ataca a todos con onda de energía. Esto tiene buena pinta. O sea, que ahora hay que sacarlo. Venga, vamos para allá. Algo... Que se me quede por el camino. Algún... Interruptor o algo de esto. No, ¿verdad? Todo solo a trezzo. Solo, ¿verdad? Bueno, venga. Vamos, vamos, vamos. A ver, este ahí estáis volando. Vamos, sí. Sí, sí. Yo me quiero pegar. Ah, que os vais. Os quitáis de mi camino. Ah, ya aparecís aquí. A ver, vamos a pegarnos. A ver. El rayo 2. A ver cómo os sienta. Por probar. 126 a todos. Tenéis que encontrar... Uy. Quizá no debiera haber hecho eso. Espero que no me maten. Buah. Vale. Por lo que veo... No es bueno hacerles magia a estos. Porque es posible que... Que nos den problemas. Además, me han dejado turbulento. ¿Me vais a meter cuatro contraataques, verdad? No, solo tres. Bueno, pero... Me habéis dejado libre. Ahora acaban de tocar. Os toca a tocar a vosotros. A ver, vamos a hacerlo bien. A ver. Tú pegas. A estos dos, hombre. Tú. A ver, rayos sanar. A todos. Es que quita bastante. Y tú... No sé. Pega a este, por ejemplo. El otro no le cargamos a... A palos. Parece que los palos os van bastante bien. No voy a dejar de hacerlo. Ah, bueno. Ah, que contraataca ni... Vale, 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 vale. Quedaba igual si fuera una magia o un ataque físico. Físico, como yo. Me ha dejado tururato. Uy, es uno bueno, eh. Pero... Ay, no contabas con eso, eh. Ah, qué pesadilla que tío, ¿no? ¿Os metéis el contraataque por donde os quepa? Pesaos. Vale. De nuevo os ha salido... El tiro por la culata. Porque estaba turulato. Pero mi turutlatez ha servido para pegaros. ¡Hala! Por lo menos me daréis una buena... De experiencia, ¿no? Bueno, ya no está mal. Mil de oro. Vale, nada se ha salido por aquí. No hay nada, nada. Nada, 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 nada. Vale, vale. Vida. 500, 300. Tígame. Un rayo curar a mí. Y ya. Seguimos para abajo. Bajar, como dicen, bajar para abajo. Obviamente no se puede bajar para arriba. ¿Qué pasa, chaval? Que me disparan. Ah, amigo. Y me siguen disparando. Vas a pegarlo, si puto. A ver. Ataque. Ciclón. A esos dos. Técnica. Placaje. A ti. Joder, qué pesados tíos con los contraataques, macho. De verdad. Más pesados que una vaca en brazos. Si os reventáis, hombre. Se ha reventado. Salto azote a ti. A ver. La rana. Por por ahí la un poco. Bueno, bien. Me quedo con la rana. No, pero la aila es muy buena también. Pega muy bien. Pega duro. Y este te va a dar yo con el palito a ti. Toma. Alto nivel. No hacen nada, niña. Ah, que vale. Es que este sigue disparando. No puedo pegarte a ti. A ver. 313. A ver cuánto me quitas. A ver. Por curiosidad. Me quita 10. A ver que me golpea. Así que vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Mirad un. Dale un chuquetón, un chuquetón. Y otro chuquetón. Bueno, yo creo que voy relativamente bien. Por cierto, estoy viendo. A ver, no. A ver. Vuelve a una. Y asalto triple. Vale. Que ya tengo mucho, eh. La verdad que no está mal. A ver. Otra vez. Eh, este no. Ostras, cuánta gente. A ver. Ciclón. Ahí. Salto azote. A ti. Sabiamos que nos iban a hacer el contraataque múltiple. A mí no. Mirad. Este le he evadido. 14 bombardeo. Ah, probad el bombardeo, eh. A ver de qué va. Yo por verlo, eh. La mofa está mola. Claro, pues un bombardeo. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. No está mal, eh. Quizá quita demasiada... Demasiados puntos. Es para hacerlo cuando haya más enemigos. Porque quita demasiados puntos de técnica. Hay técnicas que quitan menos. Y de puntos de técnica o de magia. Ya lo queráis. Y quitan incomparablemente de vida. Otro nivel para rana. ¿Cuántos niveles voy a hacer? Estoy a nivel 34. Hostia, estoy bien, eh. Estoy fuerte. La rana. 33, 34. Wow, muy bien. De niveles voy muy bien. ¿Dónde está ese que ha creado esta gente? Ven si te atreves, hombre. Ah, mira. Masa inmune. Masa. La milenaria roca roja ha ido pasando de mano en mano con los años. Con ella se hicieron un colgante mágico y un cuchillo. Ya tengo el cuchillo. Me lo dejo Melchor. Y el colgante, queríamos. Encarnamos los deseos de Melchor. Que están sellados dentro del cuchillo. Daos prisa si queréis derradar, reina. Contamos con vosotros. Dame algo. Siempre, siempre, joder. Al final, estas cosas, siempre tengo yo que mojarme el culo. Ya lo noto. El pulso de la vida eterna. Ja, ja, ja. Poder oscuro, energía salvaje. Ahora pues el bueno. Vais a despertar a Labos. La vais a armar. La vais a liar parda. Vamos, Marquesta es muy peligrosa. Quita. Insecto. Nada, nada. Ya está borracha de poder completamente. No pares, chava. Ya casi lo hemos conseguido. Seremos inmortales. Él tendrá la hora que me hace. Que vais a despertar al bicho. Tiempo yo esperando esto. Mientras tanto. Es un meanwhile. Mientras tanto. Pues nada, vamos a por ello. Vamos a por ello. A ver. Creo que hay. Estos son los. Los fantasmicos estos. Juancho y Gino. Primero. A Juancho. Y ahora allí no. Le rompemos el escudo. Y ahora pues le partimos la cabeza. La pinta. Bom. Son secitos. Un lápiz. Bueno. Punto de guardado. Vamos a utilizarlo obviamente. Utilizar un refugio. Esos. Esos. A ver. A nueve. Así que. Y ahora pues guardamos. Ya guardado 48 veces. Y con esta. 49. Ahí mueve. Venga. Vamos a. Vamos a por ello. Vamos a por lo que haya por aquí. Aquí. ¿Qué hay? Aquí hay algún destello. Bueno. Era una. Era una trampa. A ver. Primero a este. Si me cargo al. A este. Los otros. Suelen ser bastante fáciles. Y ahora a pegar. Ese. Al hielo. Le cae mal. Los pequeñines. Les cae mal el rayo. Así que voy a hacer una cosa. Vamos a pegar primero a. A los de hielo. Y luego les tiramos un rayo a los otros. Porque creo que los otros contraatacan. Voy a probar hombre. Rayo a este. A ver. Si. Les duele. Les duele. El rayo les ha dolido. Y esto ya digo que les duele. O el agua creo. O el hielo. Uno de los dos. 10.000 hercios. Sueño. No. No es hora de dormir. Rayito. Y pa casita. Acá atrás. Vamos a ver. Que sube el nivel. Tiene sus ventajas. A ver. Le voy a mirar yo las técnicas. A ver. La descarga. Este es el bueno. A ver si le saco antes de llegar al enfrentamiento. Este se llama el luminaire. En inglés. Bueno el luminaire. El luminaire es muy bueno. Me he quitado 20. Pero uff. Me ataque. Cojurubo. Vale. Es que. Ah vale. Esto es como un buen beat de map. Que tiene. Su. Su ascensor. Por cierto. Con luchas. Vamos a ver. Ciclón. Hostia. Hay a cuatro aquí. Y aquí. Uff. Que bueno. Dale. Dale. Va a tirar el giro láser. A ver que tal. No se. Va. Vamos a probar. Con esto yo creo que tengo que. Que comerme un contraata que me guste. O no. No se me musulman. Que haces. Que pretendes. Hostias. 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 Ahora vamos a ver. Aquí atacáis mucho. ¿No? Yo. O cuando me toca a mi. Voy a tirar un. Un sanar. Que veo que. Entre pintas y flautas. Bueno. Pues cuando queráis. Me toca a mi. Pues dentro del robot. ¿Qué ha pasado con él? No tenía un. Un giro láser. Preparado. Ah. Que me le durmieron. Ya decía yo. Se mató a estos. No se que ha hecho. Pero nada más poder. Bueno. Estos se han caído. Mira. Juancho. Me voy a dar. Tú también. Vale. Tampoco era más tanto. ¡Ulo! Que buena ranita. Ahí está. Me van a dar el luminer seguro. Más bichos. Ciclón. Me gusta. Me voy a matar a estos dos. Me voy a matar a estos que son los que contraatacan mucho. Tanto. Etc. A este. A este. A ver. A ver si me quito de encima a este. A ver si me contraataca. Solo pega y... Por cierto. Esto no tiene bastón. Tiene cuchillito. chiquito, anda mira no puedo utilizar técnicas, consigo bloquearme, no da igual voy a ir a palos eh, me bloquearás las técnicas pero no los palos, ves de lo que te ha servido y ya sólo queda el bichillo este volador, que también a palos, os le daremos cristiana a la sepultura y estos puntitos me van a permitir a mí, pues acercarme cada vez más al pechito definitivo y un nivel más y aprendo aplastador, el aplastador se llama frog squash en inglés es un golpe que quita más vida cuanto menos vida tienes tú, es decir, si tú estás a punto de morir, haces eso, quitas muchísimo rayos tu ataque aquí y tú a ver el agua si te sienta bien o no por probar eh todos son muy pesados si el agua, el agua es dañino, si tuviese aquí a luca podría tirar algo de fuego pero rayo, rayo McQueen, pero así me va bien, me va bien eh, el agua a ti yo creo que estos bichos te responden mucho si les tiras una magia a lo que no son débiles pero tirándoles esto pues le sienta bastante mal y al resto pues a palos de toda la vida, ahí va la bestia este veneno quitaba bastante ¿verdad? los rojos ¿verdad? sí, este era peor es un robot, si es que el veneno no les denegra nada toma 91 y ahora pues espero rematarlo, además como un crítico accidente es 94 ahí está, la descarga y subo a nivel mientras tanto, vale hemos llegado por aquí no se va a ningún lado, tenemos que ir por el mismo sitio ¿verdad? bueno pues nada ahí hay un botón, ese botón servirá para algo vamos a mirar primero antes de pisar ese botón que hay por los lados estamos en modo explorador a ver aquí ¿qué hay? vale aquí hay un bicho bueno, hay unos cuantos scooter, a ver rayo, para ti agua para ti y fuego pues porque no tengo así que te pegará una hostia vas y al resto bueno, el resto que queda pues hazan bombazos como decía Mike Tyson todo el mundo tiene un plan hasta que recibe la primera hostia que les doy y ahí se jodió el plan vale, aquí primera ahora iremos a la segunda y luego daremos al botón a vosotros hago exactamente lo mismo es más rapidillo el robo ¿eh? muy bien, ranita parece que nos estamos metiendo en la boca al lobo muchachos a ver si son estos juegos hay que mojarse el culete crítico bien vamos allí y ahora ya dando este botón pues algo ocurrirá o sea que si tiene que salir algún tipo de puente pues si no va a estar complicado que yo pase gracias ahora baja esto anda mira si puedo voy a mirar si hay algo nuevo por aquí ya que estoy otra vez no se vale, vamos palante y ya ahí va vamos palante ahí y de aquí hay un sitio para guardar acento aquí puedo entrar no y aquí tampoco ojo 56, 75, 65 es que para que me va a gastar un me va a tomar un ítem un mini tónico o mini éter es que prácticamente estoy lleno no hace falta gastarme un refugio a ver a grabar eso sí y y y anda mira lo que había aquí me he dado mi cuenta un elixir de la tienda no puedo pasar por aquí no puedo hacer cosas nuevas ni por aquí no no, no bueno pues creo que me estoy metiendo con la boca al lobo pero así son las cosas ahora hay que jugársela Dalton habéis llegado hasta aquí os había subestimado esto es el fin ellos se encargan de vosotros ¿quienes son ellos? que ven los golem vaya hombre como los golem de antes pero ahora dos estos hijos de puta copiaban lo que yo hacía entonces hay que hay que hay que alternar magias con ellos vale de momento me ha metido un balazo vale pues ya sabemos que hay uno que tiene que curar y otros a real. Voy a tirarles el... la descarga esta definitiva. El luminar como gola. Le tiro... ¡Oh! 1150. Copia luz. Vale. Pues hago a dos. Creo que esto es así. Quita mucho el luminar, eh. Creo que esto es mejor darles magias. Porque mientras están cambiando de patrón no te atacan. Copia agua. Descarga. Aunque me cueste... puntos de esos. Le recargo. Fíjate, mil y pico a los dos. Qué barbaridad. ¿Ves? Voy a hacer un giro láser a ver si copia ataque... Ataque oscuro. Le tiro agua a dos. ¿Ves? Copia sombra, ¿ves? Ataque sombra. Y así no les dejo contraatacar porque como están alternando entre un tipo de magia y otro, pues pierden el... el momento para poder atacar. Iluminar. Es que todo tienes estrategia. Ya, ¿ya lo sabías? Ya me he informado. Para no perder tiempo. Llegas aquí un poco a... Copia luz. Sí, copia. Tiro láser. Agua dos. Llegas aquí un poco a pelo y lo menos tienes problemas. De esta manera, se pasan el tiempo en sus turnos intentando copiar, ¿ves? Cambia, cambia agua y no atacan. Y yo mientras, pues les meto por culo todo esto. No tengo descarga. ¿Cuánto me queda? ¿15? Pues un rayo dos. La que quede seco. Ya le echaré un lécter de esos. Ti, ti, torre, ti, ti. Aquí está bien. Y ahora tú, rayo a la ser de esos. Así, mientras se quieren dar cuenta. Pues entre cambio y cambio le estoy partiendo la cara. ¡Oh, me gusta este juego! ¡Ay! ¿Ves? Ahora copia agua. Y rayo dos. ¡Cago en la leche! ¿Ves? No me queda. Pues rayo no, porque... A ver, vamos a hacer una cosa. Ítem. Ok, hay que maxir. Tengo solo uno. Escudo, barrera. Mira, los puedo utilizar ahora. Lápiz. ¿Qué era el lápiz? Vale, vale, vale. Sanar, maxi-éther. ¡Semi-éther! ¡Un semi-éther! Va a seguir tirando. Ahora me pueden atacar. ¿Ves? Ya me están atacando. Porque no les he hecho... Bueno, perdón. Ya les quito. Ahora que ataquen con sombra. Agua dos. Te haces cambio otra vez. Y así ya están entretenidos. Agua. Pero ahora yo te tiro rayo dos. Vale. Copies a rayo. No le tiré rayo uno antes. Porque solo daba uno. Y el otro me podía atacar. Tiro láser. Y agua dos. Yo me voy a pulir todo, eh. Según lo veis. Copies alto. Ah, ya han muerto. Voy a dar el último golpe. Que siempre quitan un poquito más. Y plur. Aguanto bien. Y creo que los vais a guano. Efectivamente. Muy bien. Otro nivel. Han ganado los jefes golem. Bueno, entonces llamemos al jefe golem. Ah, otro. ¿Qué es esta extraña fuerza? Energía de labos. Bueno, bueno, bueno. Aquí se está montando picuda, eh. Dalton, yo que tú no entraba ahí, eh. Tengo un marco. Yo no entraba ahí. Si muero antes de convertirme en inmortal. Ay, amigo. Estoy de suerte. Me tengo que ir. ¿De suerte yo? ¿De suerte tú? Pues si te cojo te escamocho contra la pared. Como decía el laberrancho. A ver. Creo que aquí voy a poder... Eso es. Ahora sí que cojo un fujo. Es un sentido todo. Me voy a tener que pegar en breve. Vamos para allá. A ver qué estáis haciendo, locos. Sois unos locos. Estáis desatando fuerzas que no llegáis ni a comprender. Un no. ¡Uy! La sala de la máquina maono. A la hora de volver. ¿Eh? ¿Dónde ha ido? Un no. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Se puede ir? No. No. La buena leche. Bueno, pues nada. Pa'lante, ¿eh? Nos la jugaremos. ¡Uh! Acólito. Ah, vale. ¿Un campo gravitacional? No tengo cambio dimensional. Bueno, vamos. Que estáis montando la picuda. Mira que os estoy diciendo que no toquéis nada. No lo primero. Con la bocel. Vamos a liar. Soy. Sí, hija. Sí. Aquí estoy yo. ¿Eh? Socorro. Uy, 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 uy. ¡Chala! ¿Por qué te estás muy preocupado por Chala? ¿Qué estás haciendo, Chala? Aún te necesito. A mí que me cuentas. Es esta mierda que se me está descontrolando. Es el cuchillo que Melchor nos dio para parar la máquina. Usa el cuchillo. Pues uso el cuchillo. Y ahí uso el cuchillo. Allá vamos, Mune. Listo. Claro, están intentando parármelo. Si no, estos se van a ir a... La Masamune. La Masamune ha ido ahí. Ahí es cuanto se potencia, creo. Y me la puedo dar a la ranita, creo. La máquina Mamon. Mamon. Ya llega. El profeta sabe que llega algo. No logrará parar la máquina. Joder. Es una cosa, ¿eh? Interesante. Creo que hemos despertado a Labos. La destrucción cae en el cielo. Bien. Bueno, hostia. Bueno. ¿Estoy muerto? Bueno, es historia, ¿eh? Aquí hay que morir. Es muy raro no morir. Yo creo que se le puede acabar con él, pero es rarísimo. O sea, tal como vamos, es historia. Y ahí viene el profeta. Llevo mucho tiempo esperando esto. ¿Sabías que...? ¿Quién era el profeta? Era Magus. Te estaba esperando. Labos. ¿Os acordáis cuando luché contra Magus? Que salió él zumbando en un portal dimensional. Yo acabé en la prehistoria. Él acabó en el año 12.000 antes de Cristo. Y claro, era profeta porque sabía todo lo que había ocurrido. Así que Magus era el profeta. Cosa que yo creo que todo el mundo sabía ya. Y... ¿Veis la historia ahora de Magus? Que realmente... Ya os digo que no todo el mundo es tan malo como parece. Ni tan bueno como parece. Y lo que quiere es destruir a Labos. No lo quería... No lo creó. Él lo que quiere es destruirlo. Ya veremos por qué. Ocurre que acabaría contigo a cualquier precio. Cri mi palabra. Siente mi furia, Labos. Es que tienes posibilidades. Eso no sé quién lo dice. ¿O Labos? Es Magus. Pero Magus no es malo. Un falso profeta. Serás el aperitivo de Labos. Madre mía la que has montado, reina. Para, por favor. Estrenar la ruina a todos. Pues sí. Madre mía la que has montado en todos otros. Tú eres parte de ella. Son revitalizados por el poder de Labos. Por eso tenían magia. Es que me asistí. ¿Cómo que no puedes? Me llevo toda la historia cambiándola. Me estoy viajando de tiempo en tiempo por ahí para arriba y para abajo cambiando cosas. ¿Cómo que no puedo? Ya verás tú si puedo. O ponte a mí y te destroceré. Esto es como ir de Viso, ¿no? Cualquiera que se ponga a mí será destruido. Socorro. Qué mala es la reina. Dios, qué mala. Mira ahí su vida encima. Siente el poder de Labos. Magus. Me estás oliendo los poderes. Parece que es muy poderoso hasta para Magus. No me vencerás. Sobreviví a las tinieblas para vencer este Labos. Realmente Magus no es malo. ¿Lo veis? Bueno, un poco malo sí, quizá. Un poco vegeta. Vamos a dejarlo. Magus es... Claro, Magus es el vegeta. Que empezó siendo malo un poco así, pero luego al final acaba siendo bueno. Por lo menos tolerable. No me cago en la leche. No funciona. Quiero echarle una mano y no puedo. Es muy poderoso Labos aún. Estúpido. Tú reis lo verso lo hace cosquillas a Labos. Disfruta la vida eterna o parte de Labos. Y ahora veréis lo que ocurre. Porque mola bastante. Porque es bastante triste. ¿Lo veréis? Magus soy yo quien ha de vencerte. Ahora bien, no nos huyamos. No. No vamos a huir ya. Todavía no estoy parecido. ¿Qué pretendéis conseguir? Y ahora es... Cuando... Necesito el poder de la Furia Labos. DJ... Pues da la cara. Y... Se la partí. Fíjate. DJ... Para. Para escapar... Pues... Se sacrifica. Sim. Me he muerto. Así como suena. ¿A que no lo esperabais? Pues sí. Me he sacrificado. Y me he muerto. O sea, me he muerto que me he muerto que ya no vuelvo. ¿Eh? Consigo sacar ahí a la gente. Es el sacrificio que hago. No he podido vencerle. Labos. El palacio está derrumbando. El palacio está derrumbando y hay que salir de aquí zumbando. ¡Huyamos! El palacio se hunde. La última energía de mi golante os sacará del palacio. No podréis perdonarla. Pero por favor no odiéis a mi madre ni al reino. Coño, ¿cómo no la voy a odiar? Una hija de la gran puta. Que me he muerto. Me he tenido que sacrificar. No sé si te estás dando cuenta. Que se acabó la historia para mí. Lo siento mucho. Adiós. Lo sientes, pero... Vamos. Nos saca de aquí. Y ella pues se queda aquí. Dios sabe para qué. Para espiar sus pecados quizá. Y Jeal... Sí. Me he sacrificado. Para poder escapar. ¿Y ahora qué? Por cierto. Pues ahora sale... Labos. Y la arma picuda. Y todo a tomar por el guano. Por lo que tiene. Como veráis. Muy bien. Aquí es como se destruyó el reino de Zil. Por estas cosas. Para andar tocando lo que no se debe. Acá te ha fortachado en Labos, ¿eh? Había muchos cocidos tengo que comer yo para vencerle. Así es como acabó la civilización. En el año 12.000. Lo que no explica un poco es por qué ahora Labos sale. Y luego en el año 600. Cuando estaba invocando Magus para derrotarlo. Ahora también. Porque estaba adentro. No sé. He cambiado la historia. No lo tengo muy claro. Ala. Todos a la tierra. Todos igualados. ¡Maremoto! Vamos. Todos a la parte de arriba. ¡Uy! Chaval. No sé qué es ahí. Tapados. Tapados lo que podáis. Interesante la historia, ¿eh? A ver, a ver, a ver en qué queda. Es muy peligroso. Diyal. Diyal. Sí, sí. Diyal. ¡Oh! Diyal, Diyal. No, no, no. No me llaméis que me he muerto. Me he sacrificado. Es muy triste esto, ¿eh? Diyal. No jodas que estamos otra vez en la prehistoria. Ah, y este es. Ah, no. Estamos en la parte de abajo. Me mostraba todo esto tan cabernícola. Estabais delirando. ¿Qué le han hecho a Diyal? No había nadie más. Fro, que me he desintegrao. Primero Cyrus y ahora Diyal. Me ha dejado sin tierra. Un único refugio que nos quedó tras el desastre del palacio del océano. Me da pena, sí. Está el Guru Melchor aquí. Cuando ocurrió el accidente, un extraño portal negro apareció. Melchor intentó salvar a Hanus, pero ambos fueron absorbidos. Claro, y aquí, en el portal aquí, es cuando Melchor acaba en el año... ¿600 o 1000? ¿600 es, no? Sí, cuando acaban en el 600 y cuando Janus también, es verdad, acaban los dos en el 600. El niño es Janus. Un portal negro. Un portal creado por Lavos. Claro, ahí entonces se conecta la historia de por qué estaba Melchor en el año 600. Y esa maga es chala. ¿Ha sido de ella? No lo sé, nadie la ha visto desde entonces. ¿Se ha dañado la Epoch? Nuestra nave está intacta. ¡Buenos mal! Como si os hubiese sido de una por si no... ¿Esto vuestro? ¿Qué me das? Ah, el medallón. Ah, el medallón. Lo único que queda de mí, el medallón. Como un guardián. ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué tristeza! ¡Por Dios, aquí me he muerto! Una historia triste, ¿eh? Descansad lo que necesitáis, estaré con los comunes. ¡Ay, señor, señor! ¡Claro! Pues... Pues, pues, pues... ¿Qué hacemos? ¿A quién ponemos? ¿Por qué yo ya no estoy? Robo aquí... Aila. Llevo a Aila. Y me llevo a Frog. Bueno, pues... Pues, como veis, cambiamos de protagonista. Y... Me he muerto. Entonces, pues... Ya no estoy. Voy a ver si en la isla le pongo algo. Un chaleco duro, ¿no? Aquí estamos. La gasa de poder. Y tal que se la quede. Que le viene bien. Oh, es que el robo quita mucho, ¿eh? Bueno. Pues... Así estamos. Muchachos. Así estamos. 76, 68, 70 y tantos. Voy a guardar. ¡Ay, señor! Bueno, pues nada. Habrá que continuar. Sobre el mar. Solo unos pocos hímenos han sobrevivido. Podría no volver a haber distinción, ¿no? Ya claro. Todo eso es la mierda. Una piedra lunar dejada al sol durante milenios se convierte en una piedra solar. ¿Que nos quedamos con esto? Tendremos que hacerlo. Ya veréis. En Nusalorium de Zila había una. Están piedras muy viejas para estar una cantidad de energía afectada. No sé, yo estoy afectado Nuno no se muere todos los días Mira el Nuno Ah, mira, una Hay una Mira Una bolsa mágica Me deja pasar Vuelvo a visitarle porque sus mercancías Cambian cada cierto tiempo A ver si está Compráis ¿Qué tienes? Minitónico, semitónico, masitónico Sanar, na, na Ya volveré Nos vemos, venga, chao Cuidado un poco a pluf, eh Ya digo que no te matan todos los días Comunes A ver qué dicen los comunes ¿Qué ha quedado vivo? Cabo Norte Vamos a ver Ay, Dios mío Y ahora ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo vencemos a Labos? Mira, estos son los que han quedado vivos De arriba No, sí, bueno Dimele cuál es Pero bueno ¿Cómo voy a subir aquí sin magia? Claro Todo y todo se han hundido en el fondo del mar Tradería de un chimpón El mar de nubes y la niebla se han disipado al fin Se acaba de grabar este largo invierno No sé yo Pero Labos anda por ahí, eh Ha dormido Ya se ha dormido llorando Dejemos Agua Estoy mejor Ni un poquito Mostrad vuestros respetos al nuevo rey Sir Dalton O sea, el nuevo rey Sir Dalton Je, je Eh, chavalotes Los voy a tener que partir toda la cara Sir Dalton A ese tío no le reconozco como rey Mirale, mirale Es que Como puedo partirte la cabeza Es que voy a ir a por ti, eh Reino de Dalton No se arrepían esos gurús Este se lo quería heredar La convertiré en mi carroza imperial, sí Mi estima de vosotros ¿Qué? Es que Pero suéltame Que te muerdo la nuez, eh Je, je Detrás vuestra Je, je Que tontos somos Pero hay verdad Pero es que Ah, en fin Vale, esto ya sabíamos que podía ocurrir Me he atrapado ¿Dónde estoy? ¿Dónde estar? Eso Nos han robado el equipo Todos los objetos Tampoco tenemos dinero Vamos, que nos han robado todo Fijaos Claro, tengo ataque 80 Bueno, no tengo nada Menos mal que Aila Sí que va a hostias Es lo bueno La voy a poner la primera Por cierto ¿Cómo era esto? ¿No me dejas cambiar aquí? No Bueno, pues nada Que no tengo nada O sea, ítem Nada Me han robado todo Me han dejado en pelotillas Bueno Técnicas puedo hacer Y nada Bueno, pues nada Iba a decir Metí un refugio No, ahora vemos El nuevo rey Una mini historia aquí Pues hay que recuperar Hay que recuperar las cosas Ellos lo han buscado Sin armas son inofensivos Sí, sí Lo traigo aquí A la La bomboncito O ve del otro Un boncito Este, ya veréis Ya veréis Ya Sin armas son inofensivos Estamos volando Están el cuervo helado Que decía El cuervo helado Cuervo helado Pues por algún sitio Habrá que escapar ¿No? Salir aire de aquí Yo abrir a hostias Ah, mira, mira, mira Eh Veamos que hacen Nuestros captores A ver, aquí No sé dónde voy, eh ¿Vosotros? Por aquí no Ah, mira, mira Cambiar la época Esto viene sin estropear Las cosas de los demás Calla Calla A ver ¿Qué están haciendo? Mira el otro No, ah, le van a Ya veréis Como mola Porque le ponen alas Ahora ya Luego puedes hasta viajar Por Buah Esto es la hostia Me le vais a arreglar Gratis Me pertenece Me pertenece Ja, ja Que tío bastón En cuanto puedes Que te voy a reventar Toda la cara Aquí, anda, mira Sale un robot Espero que no me detecte Vale Por ver un poquito Que hay Aquí, que se ve Ah, mira Hay una escalera A ver si podemos bajar Por aquí Hombre Quizá no es bueno Que me detecte Así que Vamos a intentar En la medida Lo posible Luchar poco Y quizá ahí Los otros Mira Esta Como pega bien Pues no hay problema Lo han quitado todo Chaval Claro Solo ataca a Ila Que es la única Que Pues menos mal Que la tengo Ole Que burra es mi niña A lo mejor Está ahí del equipo Sí El equipo de frog Bueno Con frog ya me puedo pegar Así que voy a Banda furia Solo tengo banda furia Tengo que encontrar Los ítems Y el equipo de robo Bueno El equipo supongo De todos Porque si quiero cambiar 74 No, no, no No tiene nadie nada Tengo que encontrar todos Así que ir poco a poco Encontrando el equipo De todo el mundo Aquí el La mini historia Vale, por aquí Vale, por aquí Y aquí Ajá Vale, por aquí Aquí Es posible Que haya algo Vamos a pegarnos Con estos Yo tengo a dos Para pegar Por lo menos Chinas Vamos que ya digo Eso lo da A uno Tengo un agua A dos Si les mato Que gato Quita bien No contabais con mi magia A ver si suerte A ver si suerte Y acabo con ellos Muy bien No, mucha experiencia Ni nada No Seguiremos buscando A ver, salió por aquí A ver, aquí Que seguramente Haya algo Aquí hay algo más A pegarse Interesante esto Y el pobre robo Que todavía no puede Hacer nada Podría hacer alguna técnica Que tiene láseres Ah, a lo mejor Se los han quitado Y todo Qué triste Palo Vale Espero que sean Las armas de robo Me recupero el dinero Vamos a ver Si por aquí hay algo más Aquí no quiero meterme Adiós Nos teníamos que pegar Con este Este es un Un medio Medio Un hombre tipo C Una C es Una media O Una media hostia Hombre que tiene A ver De aquí es de donde he salido Vale, vale No, no es bueno Cuidado chinas A ver A ver si esto lo mata Si No es tan peligroso Como yo pensaba Vamos a por estos Hay que ir mirando A ver En cada habitación Ya tengo las armas De la rana Y el dinero Las armas del robot Y los ítems Las armas de las niñas Aquí merece la pena Pegarse Buen golpe Nada No aguantan Muy fuerte A ver Esto que es El equipo de Ayla Bueno Mira Ya la puedo equipar Si Ya está Bueno Pues nada Vamos a seguir Aquí ya habíamos entrado ¿Verdad? Dijimos que Había unas escaleras A ver Que hay por aquí No solamente Había que ir Por otro lado Lo cual Ya sabéis Que con mi Consabida torpeza A la hora de ubicarme Pues puede ser Misión no imposible Pero Darle bastante vueltas Aquí al asunto Aquí hay más cosas Pega Pega Vamos a empezar Por aquí Mira Aquí hay otro A ver Que hace el bait Vale Me tira unos misiles No No Ya Quitan tanto Y ahora con la rana Bueno No vamos mal No vamos mal A ver Que recupero Aquí Tengo el equipo De frog Equipo de Ayla Me falta el equipo De robo Llego el dinero Los objetos Todos los ítems Fin Quiere decir Que yo Ya puedo hacer Algo así Voy a meter Cualquiera La furia La banda furia Bueno Se ve como está Vamos al otro lado Me faltan Las cosas De robo Vamos a pegarnos Con estos Que marará Pobre robo Está ahí Que no Que no Que no Que no Nada La verdad Bueno Al principio Esto está Vamos a ir Por acá Quien saleo Debe ser Mordenado Ya llevo Tres Seguidos Con Esta Los críticos Al final Voy a subir Hasta niveles Aquí Aquí debe de haber algo Toma Otra Otra Venga A ver si está aquí lo de robo Hombre Tengo que tocar a subir Y buscarlo Aquí no hay nada Vamos a subir por aquí A ver que hay Nada Aquí es donde está Esto te hace una idea Un poco De donde están las cosas Le faltan las cosas De robo Vamos a bajar por aquí Mira 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 Hombre El equipo de robo Y Estoy pensando Que ahora Ya tengo todas Estas cosas Pero Lo puedo cambiar Espérate No No puedo cambiar Ah Vale Yo creo que Estas sí que tendrán Sus cosas No No puedes Ya me lo hice No puedes Te ha dormido No le molestemos Vámonos Si ¿Aquí que hay? Por aquí ya ha venido, yo creo que por aquí ya todo está al pescado vendido, tengo el equipo de todos, tengo el dinero, tengo los ítems, lo que pasa es que no sé si tengo que recuperar lo de Luca y la otra, voy a pegar a estos, por el gusto de pegar, habrá que escapar de aquí ahora, hoy habrán de robar, hay que robar, aquí ya no ha quedado nada, está todo limpio con el Patena, es lo mismo hay que ir para el otro lado, sabe este bicho, voy a tener que luchar, es que había una habitación por ahí que no he mirado eh, si consigo salir, si consigo salir de aquí, era aquí no, si por aquí, yo creo que esta es la salida, si, hostia que me caigo, a lo mejor hay que dar a esto de palos, vamos a probar, ah mira bloqueo a, eh que abran, turrón, de gijona, ah también deben ser de estos difíciles de golpear, así como, si, como los, no sé como se llamaban, escombros eran, se llamaban escombros, vamos a intentar acabar con uno, lo que pasa es que aquí te pueden inflar a hostia, no te doy cuenta, bueno, pero eso, a ver si acabamos con uno, por lo menos, donde esta DJ cuando se le necesita, verdad, joder, no le doy, ah, ves, estos seguramente tienen muchos puntos de técnica, estoy trabajando de técnica, curar un poco aquí al personal, no sea que haya un problema, voy a intentar acabar con esta gente, hombre, hay si suerte, hombre, por unos buenos puntos de técnica son interesantes, hay que pillarlo eh, la isla no falla eh, o casi no falla eh, vamos dádmele, que se me va a escapar el turrón, esto sí es un bueno, mira, a ver cuánto me da, cien puntos de técnica, son importantes, sube de nivel, sube de nivel, estoy a punto de hacerlo ahora, ya voy a Técnica, noqueo con 245, colectazo con 245, y este los tiene todos, vamos a ver si hay suerte. Es que no puedo cambiar a los otros. Hombre, dos, había suertecilla, y tres, muy bien. Vale, vamos por aquí, nada más por aquí, voy a intentar acabar con estos bichos, hombre. Vale, tienen el bloqueo, y ahora hay que tener suerte, a ver si les pillamos, tienen mucha evasión, evasión y victoria. Ahí te ha dado, a ver si hace algún crítico bueno. Está bueno. Ahí le he dado, y le queda otro. Es como las piedras esas. Vamos, que le he pillado. Al turrón. No se que de espada. Me la ha dado, espada dura. No se que de espada he visto. A ver si le puedo meter una espada. A ver si le puedo meter una espada. Filoperla, masamune. Este está igual. Aquí no hay nada más, verdad? Yo creo que aquí solo puedes... ¡Ay! Que me quedo aquí. Ah, mira, vale, vale. La paz no queda, no? No se que donde habrá que ir. La verdad. No hay ninguna salida por ahí. Bueno, yo voy a cargar esto, a ver si puedo. Y luego hablamos. Los turrones. ¡Turrón de Gijona! Buena. Quedando la hostia, a ver si se la reo. A ver, ahí la, confío en ti. Así me gusta. Y la verdad, no tengo ni idea por donde tengo que ir ahora. Yo creo que aquí es cuestión de salir solo. Y sirve para ganar puntos. No puedo cambiar, no me deja. Que yo no veo nada aquí. Y temo que me pueda caer. Y si me caigo... Por lo mismo, me, 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 me escabecho. Así que lo que voy a hacer es volver. Vamos a volver por aquí. Y yo creo que esto era precisamente para coger unos puntos de... De estos, de, de técnica. Bueno, pues... Yo creo que me vamos a dejar aquí. Estamos al borde de la hora. O ya en la misma hora. Así que... ¡Hop! Pues lo dejamos aquí. Estamos... A ver si podemos escapar del puerro balado este. Después de mi triste sacrificio. Bueno, de DJ Al se ha sacrificado por toda la panda. Y ha muerto. Así que veremos a ver en qué queda la cosa. Suscriptores, no suscriptores. Gente de bien. Ya veis, esto es un juego de gente de bien. Estamos intentando hacer el bien. No es mal. Y el grupo del Discord. Saludos a todos y cada uno de vosotros. Y en especial, pues yo que sé. A NegroGuito. Se que está viendo la serie. Un saludo para él desde aquí. Y a Raúl Catalina. Y a mi amigo Luis también. Otro por aquí. Y a Rueu. Vale, que diablos. A todos. Daos por abrazados. Ya sabéis que os quiero mucho. ¡Hala! Mañana más. ¡Chao, chao!